Y la secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno anunció la entrega del aguinaldo treceavo mes para los trabajadores del sector público este próximo 21 de noviembre. Economistas y organismos de consumidores brindan algunos consejos para invertir de manera inteligente y oportuna este ingreso. La vocera gubernamental Rosario Murillo informó que el aguinaldo se pagará a los servidores públicos el próximo 21 de noviembre. El treceavo mes se estará pagando a todos los compañeros servidores públicos del Estado el martes 21 de noviembre. O sea que el aguinaldo treceavo mes se pagará el 21 de noviembre para que los trabajadores, las trabajadoras, sus familias puedan hacer con anticipación sus preparativos navideños. Por un lado es ventajoso porque permite que determinadas familias o personas que ahorita están en una situación económica posiblemente después de las bajas salariales puedan empezar a reinvertir y aprovechar promociones en determinado momento. Y es positivo. La medida no trae nada negativo desde el punto de vista para el consumidor o para el trabajador. Lo que puede afectar en cierta manera es cómo este individuo o este décimo tercer mes va a ser prolongado para el trabajador. Si en verdad lo va a estirar hasta llegar los días que son directamente los días de fiesta navideña y fin de año. Esa es la parte que podría ser con un modelo de responsabilidad. Si cada individuo tiene un modelo de responsabilidad que ahorita aunque lo reciban no lo va a gastar inmediatamente. Organismos de derechos de los consumidores recomiendan a quienes recibirán este derecho invertirlo en pago de deudas. Lo acertado es que cualquier individuo que tiene un adicional, porque el aguinaldo del mismo tercer mes es adicional, no está previsionado posiblemente durante 11 meses. Entonces es la oportunidad, si tienes algún nivel de endeudamiento, cancelar tu deuda. Y para que el próximo año tengas una oportunidad para empezar o de cero o con menos montos, o poder dar abonos grandes a deudas que tienes posiblemente pendientes. Afortunadamente sirve para mover la economía. También se haga una reflexión, que es para que este guinaldo nos ayude de salir de jaranas, en primer lugar, lo que se debe, lo que es en deber, para no tener esa presión psicológica, ese estrés familiar. Que muchas veces recibimos el dinero, gastamos ese dinero de guinaldo o mes de salario adelantado, a ver diciembre, y volvemos a tener ese ciclo, esa cadena de deudas. El aguinaldo navideño, de acuerdo con la ley, debe pagarse los primeros 10 días del mes de diciembre. En enero se suman el pago de servicios energéticos elevados, las matrículas y mochilas escolares, compromisos que exigen administrar el aguinaldo con sabiduría. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano.